¡Qué rico! 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 Esto es lo mas divino del mundo, dios mio Si, 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 si si, 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 si no se caeotá, diosio, 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 diosio y deosio Que rico El mejor deporte del mundo Y quiero comprar una tabla de esta Que rico es esto Ya te lo traigo Ya te lo traigo porque sé que no es mi Aunque sueño en eso No hay nada Que rico Ya te lo traigo Ya te lo traigo olé No hay nada A la otra Tile Que rico No hay nada No hay nada Gracias por ver el video. 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 Oh, me encanta. Wow, qué regalada. Muchísimas gracias. Me ha hecho un sueño, pero he hecho en realidad. Oh, qué regalo. Qué regalo. Tú sabes lo que es competir tres años seguidos, ganar primer lugar contra 40 personas en las Olimpiadas Especiales de Florida y que de repente te vas a otro país y te presten una tabla que puede servir de carrera. Esto es un tesoro. Es una isla de montaña. No le dije en Mallorca, era mi sitio favorito. Me enamoré por Google Earth porque la silueta de la isla es tan preciosa. Pero aquí tengo sitio favorito, este es mi nuevo favorito. Wow. Calabrava y Jete. Santaní, Calamodgaró y Cantacilla. Son lugares que veo como si fueran tesoros. Sí, nosotros. Y Calacarro es otro que me enamoré. Calacarro. Es que en palabras... ¿Cuál? ¿Carrera me encantaría? Es mi sueño que tengo. Yo, mi abuela es de Sevilla, pero yo nací en Venezuela. Pero el lugar que más me he enamorado del mundo ha sido Mallorca. Sí. ¿Que no vaya? Voy un ratito y vuelve. No tardo nada. No tardo, no tardo. A ver, es que hay mucha gente y hay mucha fiebre. Voy a ir muy despacio para estar cuidadoso. Uy, todavía está grabando. Que fantástico. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Hoy he disfrutado mucho ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 se nota lo bueno que es dios mío la que yo tengo es de paseo prefiero una como esa dios mío no la tuya es mejor diseñada que la que tengo yo la mía es curvita esta tiene filo en frente y 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